¿Cuál es el evento de la plazoleta Blanca Torres? ¿Cuál es el evento de la plazoleta Blanca Torres? También va a estar la parte de boxeo presente en el evento Y queremos aclarar que la entrada es gratuita Que ha generado un poco de confusión Porque la inscripción por cometa Este sábado también aprovecho para decirles que Jorge después les va a contar Este sábado va a haber el que se anima y quiere hacerse su propia cometa En la plazoleta Blanca Torres Los chiquilines van a estar dándole una manito Que queremos aclarar que la entrada es gratuita Porque tiene un costo de 30 pesos La inscripción por cometa El niño que se quiere inscribir A participar del concurso Pueden tener la cometa Y no querer participar del concurso No necesitan de esos 30 pesos Y van y la remontan igual Porque hay un espacio precioso para poder hacerlo Y no es necesario pagar esos 30 pesos Y ni llevar una cometa Ni hecha casera Ni tampoco tiene por qué ser comprada La que tenga Se la tienen comprada a barro Y se la tienen hecha casera También genial Este Va a haber premios Y va a haber sorteos para eso Y después Es La ubicación Que es otra de las cosas Que también está en tema En tele de juicio Es Es De Atrás del parque Clausol Es cruzando la calle de la Valenciana Y enseguida Ya van a ver los banderines Alguna bandera Y algún movimiento Este Que va a haber ese día Continuando la continuación morquio Digamos Continuando la continuación morquio Continuando la continuación morquio Sí Ahí es donde Donde vamos a estar presentes el domingo Esperándolos a todos Ahí está Bueno Juan Pablo Este ¿Cuál va a ser la grilla de artista? Bueno vas a estar tú también Este Con el payaso Chiripolo Que ya tiene 18 años ¿No? Exacto Me gustaría hablar de eso también Llegó a la mayoría de edad Llegó a la mayoría de edad Y también Bueno Toda una grilla de artistas Que Que como siempre ¿No? Libertad solidariamente Este Bueno Van a estar presentes Para colaborar con Con Paulina y toda la movida ¿No? Exacto Sí Este El domingo Para deleitarnos Con Con Su música Y Su Este También Colaborando Este Van a ser Rubén Rodríguez Pía Rodríguez Clásicos de oro Evangelina Rodríguez Este Son También Familiales De María Noel Evangelina Estuvo en Got Talent Y llegó a la semifinal Eso anduvo por ahí Así como también Dos de cuatro Que es el dúo que integran Agustín y Martín Que también Estuvieron en Got Talent Pisando fuerte Adriana Ferreira El pichón Núñez Damián Núñez Y la comparsa Tinto y fuego ¿No? Así que va a haber Para todos los gustos Más allá de eso Bueno también Toda la actividad De las cometas Y bueno La idea es que la gente Vaya, concurra Y bueno Y colabore Y disfrute De una tarde Solidaria Digamos Exacto Iba a estar Chirimbolo Este Haciendo ¿Cómo se siente El Chirimbolo Que ya cumplió La mayoría de la edad? Eh Y ya no es lo mismo Levantarse Del suelo Cuando tenía 20 ¿Qué hora que tiene? Pero Eso Lo dirá él Este Y bueno Y ya conseguí Secretario Para que esté Pintando también Las caras A quien quiera Ahí va Porque yo voy a estar También un poco En la parte De conducción Y presentando A los diferentes artistas Y bueno Anunciando Cuando se haga Un sorteo Un remate Lo que vaya a haber A mí creo Que me gusta hablar casi Claro Buenísimo Jorge también colaborando Y bueno Va a haber este Como decía Natalia También aquí en la En la placita Una oportunidad En la plaza Blanca Torre Ahí le vamos a hacer Una actividad El sábado De 1 a 5 Este Para darle una manito A los grises Para que hagan Su propia cometa Y eso Perfecto ¿Cómo viene la placita? Bien Sí, sí Va lindo Bien encaminado Ahora estamos con el Proyecto de los baños Y haciéndole sombra Y quinchado Por los jalapal Y toda esa cuestión Impicante Bueno Fernando También el boxeo Va a ser presente En esta actividad Este A beneficio ¿No? De una familia De libertad Que lo necesita Sí Muy contento estoy Cuando recibí la invitación Para apoyar esta causa Y sí Como ya lo saben ustedes Nando Y bueno Y la mayoría De la gente de libertad Yo participo En la selección de Olavo La selección uruguaya De boxeo Que estamos compitiendo A nivel local Y a nivel internacional Y bueno Cuando me invitaron Enseguida No dije que no Porque estas cosas Más acá Que somos todos conocidos Hay que apoyarla Al 100% Y sí Vamos a estar presente Con la comisión De Olavo Y todos los integrantes De la selección uruguaya Para estar dando Una manito también El domingo 16 Ya los invito a todos Que vamos a estar ahí El que no conoce Lo que es el tema del boxeo Se puede arrimar Preguntar Ver Ver los otros Integrantes de la selección Lo que es una selección Nacional Y bueno Encantado de la vida De que me hayan convocado Y para estar dando Una mano a esta causa Que es muy importante Natalia ¿Cómo se puede colaborar? O sea No va a haber una entrada Ni nada Pero ¿Cómo se puede? La gente puede colaborar Ese día con Paulina Sí Eso queríamos También comentarles Y es que Va a estar en curso Además de ese día A partir de hoy Una rifa Que tuvimos la donación De una persona Que nos donó Un potrillo Y ese potrillo La rifa se inicia A partir de ahora Porque ya tenemos Los números Los bonos a la venta Que valen 100 pesos Y va a culminar Con la última lotería Del mes de octubre Y vamos a estar presentes Y vamos a estar presentes También en lo que va a ser La fiesta del Cencerro Del 22 y 23 de octubre 22 y 23 de octubre En la fiesta del Cencerro Vamos a estar presentes Ofreciendo con beneficio total 100% para Paulina De lo recaudado De ese sorteo Que va a haber De un potrillo Esa es la rifa principal Y más grande Que tenemos Después El mismo día Del evento Va a haber Va a haber venta De tortas fritas Y venta de refresco Y agua Así que esas cosas No las lleven Porque las pueden ir A comprar ahí Y poder colaborar Y después Bueno Van a haber remates Porque hemos tenido La suerte De varias colaboraciones Varias personas Que las vamos a nombrar El día del evento Y agradecerles Infinito Que siempre están colaborando Vamos a tener sorteos Vamos a tener Remates Y bueno Premios por supuesto Para la cometa Que vuelve más alto La más linda La más grande La más todo Eso también va a estar Y bueno Y ahí la gente que esté Que quiera colaborar Con lo que van a hacer Esas rifitas Que van a andar Ahí a la vuelta Baratas 20, 30 pesos Cosas de poder hacer Que todo vaya sumando Para las colaboraciones Que tenemos Poder rifarlas ese día Perfecto Bueno Así que invitamos a todos Desde las 14 horas En el Parque de Estelón Desde las 14 horas En el Parque de Oeste Este domingo Los esperamos todos Con un espectáculo Que va a estar muy lindo Que va a estar muy lindo Que va a estar muy lindo Y a la mañana Que va a estar muy lindo Gracias.